¡Prrrrrrrr! ¡Wapa! Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán BAM BAI LAMBA BAM BAI LAMBA BAI BAI LAMBA BALALALAILA BAMBA BALALALAILA BAMBA Solo es sencillo, una porca de gracia Una porca de gracia, palipandía Y arriba, y arriba ¡Prrrrrrrr! ¡Wapa! ¡Si amigos! ¡Pero favor! BALALALAILA BAMBA BALALALAILA BAMBA BALALALAILA BAMBA Solo es sencillo, una porca de gracia Una porca de gracia, palipandía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Van bailan da BAMBA BAMBA v